Escuchar hasta allá, al fondo, decirles que estamos en una emergencia y que solicitamos el apoyo de cada uno de ustedes porque urge, urge dar esta batalla, que es una batalla por la vida porque el agua es eso, el agua es vida sin agua nada, nada podemos hacer después nos podemos estar peleando hasta entre nosotros mismos y no hay que llegar a eso señores por eso es el momento de hacer conciencia, de recapacitar y también de reconocer, por qué no, de que nos equivocamos porque pusimos a personajes que nos representaran en la Cámara de Diputados, en la Presidencia de la República en la Gobernatura, en las Presidencias Municipales y en las dependencias de gobierno y en las asociaciones también algunas que no nos han respondido han respondido únicamente a intereses de grupos muy pequeños, muy compactos y nosotros queremos ver beneficios para la población, para la ciudadanía yo les hago la invitación a que nos sumemos hagamos un esfuerzo y que si es posible amigos de Pautla que nos escuchan que nos pudieran acompañar en el plantón que está aquí que se solidarizaran con nosotros porque la lucha que estamos dando es también para las personas que viven aquí en los alrededores de esta ciudad ojalá que pueda ser escuchado y que hagan eco de mis palabras si tenemos un gobernador que como dicen mis compañeros ha apostado siempre a la represión antes que el diálogo y el diálogo es para las personas civilizadas en mi municipio Ayala hay un ex diputado más bien, ex presidente municipal ahora diputado local que se jacta por todo mi municipio de que es el presidente que más obra pública ha hecho en toda la historia del municipio pero lo que no dice es que lo hizo a costa de esto del sufrimiento de las personas que estamos aquí representando a unas familias porque no somos todos somos muchísimos más pero venimos en representación y ese diputado jamás nos dijo que recibió millones por parte de la CFE nombre, nombre nombre José Manuel Tablas Pimentel que recibió millones de la CFE a cambio de y si es cierto hay personajes también diputados que están ejerciendo ahorita todos estamos de acuerdo maestra no la vamos a contradecir todos los diputados los 30 diputados están al servicio de Graco queremos que nos apoyen eso es lo fundamental lo que realmente queremos hacer ¿o vas a apoyar también tú? porque tú te has estado en el platón ¿quién señor? tú ahí he estado ahí he estado ahí he estado señor bueno yo nada más quiero sí pedirles el apoyo y que ojalá ojalá se sumen a esta lucha gracias 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 gracias